Nunca apagues las luces, porque no sabes quién está detrás de ti. Hoy, en películas de una comida veremos cuando las luces se apagan. Vemos a Paul, recibe una llamada de su hijo, le dice que su mamá no está bien, que está hablando sola. Su papá le dice que no se preocupe, que todo mejorará cuando llega a casa y le cuelga. Su asistente le dice que ya están a punto de cerrar y ella se va, pero se apagan las luces y ve algo que se mueve. Las prende de nuevo y no hay nadie. Las apaga y aparece frente a ella. Se asusta y le cuenta a Paul, pero no le toma importancia y ella se va. Y Paul ya está a punto de salir de la fábrica, pero escucha algo en el pasillo. Hay alguien en la oscuridad y se va la luz, se prende y desaparece. Él corre hacia la salida, pero es atacado en su pie. Frente a él está ella, una sombra, alguien que no puede pasar la luz y corre hacia su oficina. Pero mangos, la luz se va por completo y alguien abre la puerta y lo ataca. Aparece muerto después. Y conocemos a Rebecca, está con Brett. Después de tener cositas, le dice que se vaya. Ella no se siente preparada para una relación seria. Todo su tiempo, amigos, y él se va. Vemos que ella es hermana del hijo de Paul. Y así lo conocemos. Martin está asustado, va con su mamá y se da cuenta que está hablando sola. ¿O no? Ella le pregunta si lo despertaron y ve a alguien junto a su mamá. Oscuridad. Y se va corriendo a su cuarto. Algo intenta abrirle la puerta, pero no pueden. Esto ocasiona que no pueda dormir y en la escuela se quede dormido en las clases. Le hablan a Rebecca y le cuentan todo. Descubrimos que son hermanastros y que su mamá está enferma. Le dice que lo llevará a su casa, pero no quiere regresar ahí. Pero llegan. Martin le dice que alguien viene a ver a su mamá. Dayana. Rebecca queda en shock. No lo puede creer. Le dice que no se preocupe, que solo son pesadillas. Ella no es real, ya que cuando era pequeña, igual lo vivió. Y conocemos a su mamá. Le pregunta a Rebecca que si ha tomado sus medicamentos. Mientras que Martin hace sus maletas, pero ve algo extraño en la oficina de su mamá. Y Mangos. Alguien le cierra su puerta. Rebecca y su mamá discuten. Y le dice que se llevará a Martin con ella. Hasta que se sienta mejor. Y llegan a su departamento. Coven como hermanos y se duermen. Y Rebecca se despierta. Ve a alguien raspando el suelo. Piensa que es Martin. Quiere prender la luz, pero no hay. Solo de un anuncio de fuera. Y Mangos. Desaparece cuando prende. Y cuando apaga, aparece. Así hasta que ella se levanta y lo ataca. Pero no lo logra. Rebecca está asustada. Y así al día siguiente, la consejera de la escuela llega. Su mamá de Martin la llamó para que lo regresen. Le dice que debe ser responsable si quiere ser su tutora. Y se lo llevan. Y Rebecca se da cuenta de las rasguñadas de la noche. Está escrito, Diana en el piso. Y recuerda su infancia. Está haciendo un dibujo de su familia. Pero su dibujo desaparece. Escucha algo extraño en su armario. Encuentra su dibujo con Dayada pintada. Sin su papá. Así va a casa de su mamá con su novio. Quiere averiguar quién es Dayana. Dice que la bruja es real. Entra a la oficina de su mamá. Y encuentra una fotografía de ella con Dayana de pequeñas. Y una grabación del hospital. Hablan de una paciente que tiene sensibilidad hacia la luz. Que es violenta. Y escuchamos a Dayana. Dice que Sofía es su amiga. La mamá de Rebecca. Los doctores le hacen un tratamiento de luz. Pero todo sale mal. Y ella se desvanece. Rebecca va a su antiguo cuarto. Y Mangos. Encuentra su dibujo que vimos antes. Donde aparece Dayana. Y se cierra la puerta. Escucha una voz que le dice que se aleje. Que se aleje de su mamá. Que no lo quiere volver a encerrar. Y sale corriendo. Pero se lleva todo el archivo. Martin y su mamá conviven juntos. Le dice que todo estará mejor. Y que deben enfrentar sus miedos. Pero ella apaga la luz. Y le dice a Martin que antes tenía una amiga. Dayana. Todo el mundo decía que se había ido. Pero no es así. Ella regresó. Y se quedará. Solo que no debe tomar sus medicamentos. Y que mantenga las luces apagadas. Y aparece. Martin corre. Prende las luces y se va. Y así llega con su hermana. Le dice que todo va empeorando. Que Dayana es real. Que no le gusta la luz. Rebeca le cree. Ella le cuenta que Dayana fue encontrada encerrada en el sótano a los 13 años. Sufría de una enfermedad en la piel. La gente decía que era malvada. Que podía meterse en la mente de las personas. Así como se metió en la cabeza de su mamá. Y solo aparece cuando se siente mal. Los doctores le intentaron salvar. Pero ella murió. Y alguien toca su puerta. No hay nadie. Ruidos extraños dentro del departamento se escuchan. Ellos van a ver. Y mangos. Jalan a Martin debajo de la cama. Pero lo detienen. Así que van a casa de su mamá para que le cuente todo. Ella les dice que sí. Que Dayana es su amiga. Pero Rebeca les muestra una foto. Y le dice que ella murió un año después de eso. Pero su mamá le dice que eso es falso. Que no dejará solo a Dayana. Ella la necesita. Y que los fantasmas no existen. Así que todos deciden quedarse para enfrentar a Dayana. Quieren terminar con esto. Y se preparan. Va a decirle a su mamá que todo estará mejor. Y le da un abrazo. Y un papel que dice. Necesito ayuda. Y así se duermen. Pero mangos. Se va la luz de toda la casa. Rebeca va al sótano por los fusibles. Al igual que Martin. Pero todo es una trampa. Dayana aparece y le cierra la puerta. Fred escucha los gritos. Intenta sacarlos. Pero aparece Dayana y lo ataca. Él corre. Ya está atacado de nuevo. Pero por suerte. Prende la luz de su carro. Y huye. Su mamá sale. Sabe que Dayana está dañando a sus hijos. Así que le enfrenta. Quiere tomar sus pastillas. Pero la ataca. Mientras que Rebeca y Martin encuentran luz negra. Ella sigue buscando. Que hay en el sótano. Y ve una marca de una mano. Pero no solo eso. Descubre que hay escritos en la pared. Atrapada en la oscuridad. Como en el hospital. Se olvidarán de Dayana. Y encuentra a Maniquís. Pero una en particular. Mangos es ella. Le agarra la mano de Rebeca. Pero Martin la salva. Le dice que con la luz negra. La pueden ver. Solo así pueden detenerla. Y llega la policía. Fred los llamó. Sacan a Rebeca y Martin del sótano. Pero Dayana ataca a los policías. Y los mata. Martin escapa con Fred. Y Rebeca va por su mamá. Pero es atacada por Dayana. La tira del segundo piso. Su mamá aparece. Le dice que la deja en paz. Que sin ella. Dayana no existe. Y se mata. Rebeca se rompe en llanto. Y así termina todo. Ya no tendrán que oír más. Y bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo. Dejen su pulgada arriba. Y suscríbanse. Para más películas de terror. En el desayuno. Comida. Cena. Mientras te bañas. Mientras te duermes. O a cualquier hora. En que veas esto. Que tengas un buen provecho. Y revisa que no haya nadie detrás de ti. Besos. 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 Gracias por ver el video.